¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Oilbyte y este es el final de nuestro curso de FL Studio Avanzado. A lo largo de este curso vimos herramientas avanzadas, vimos sintetizadores y cómo utilizarlas para lograr cosas más complejas para que su creatividad no esté limitada de ninguna manera. Espero que les haya gustado el curso, que hayan aprendido mucho, que lo que hayan visto en este curso haya sido un complemento del curso básico de FL Studio 20. Yo sé que todavía hay unas cuantas cosas más por ver, pero créanme que con todo lo que ya les enseñé hasta este momento prácticamente saben ya lo mismo que yo. Y lo único que necesitan ahora es practicar y practicar porque de esa manera es como se logra dominar esto. Ahora, este es el fin del curso de FL Studio Avanzado, pero no es el final de los cursos. Como ustedes saben y como ya dije al principio del año, se viene un curso muy importante que es el de Mezcla y Masterización. El curso de Mezcla y Masterización, para el momento que vean este video, todavía no va a estar listo, pero pasando unas cuantas semanas, unos cuantos días, lo van a poder ver por aquí arriba a la derecha. En este curso les voy a enseñar todo lo que necesitan para poder hacer que su música suene limpia, suene potente, suene abierta, tenga planos de profundidad y que suene básicamente profesional para que ustedes ya lo puedan distribuir a tiendas, para que lo puedan mandar a sellos y para que su música suene como ustedes quieren. Mientras tanto, la mejor forma de apoyarme es dándole like a este video, a los demás videos que vengan comentando. Eso me ayuda a que YouTube siga recomendando mis videos y como saben, el curso va a ser gratuito, así que su ayuda es muy bienvenida. Mientras llega ese nuevo curso, los invito a que chequen mi nueva página que es allbytemusic.com, en la cual ustedes podrán obtener algunas cosas que les ayuden también a sus producciones. Por ejemplo, plantillas de algunos géneros musicales, presets, samples y equipo, también una recomendación de equipo si es que quieren algo para su home studio. Les dejo el link por aquí arriba para que vayan y le echen un vistazo. Y si algo les interesa y lo quieren comprar, pues bueno, ustedes obtienen un material que yo hice con todo mi esfuerzo, tratando de darles la mejor calidad y también ustedes me siguen apoyando para que traiga más de este material. No olviden seguirme en Instagram, donde les doy también tips de mezcla, masterización, producción. Es allbyte-music para que vayan, me sigan y sigan aprendiendo todavía mucho más. Quiero darles las gracias por haberme acompañado en este curso. Espero que hayan aprendido muchísimo y que siga haciendo con los siguientes cursos. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.